Pero mira, con Ronaldinho tengo una buenísima, jugábamos contra el Barça en Vigo Y en la primera pelota que fue a agarrar fui y le pegué de atrás Y se cae, y voy y lo levanto, y le digo, escúchame Me ofrecieron 500.000 pesetas para que te saques del campo Fernando, hoy en día se habla mucho de que lo matan a patadas a Messi ¿Le dan más a Diego o le dan más a Messi? Y es muy difícil eso decir, o ver la estadística, pero es complicado Lo que pasa es que calcular que el fútbol va cambiando Y los rivales son inteligentes porque saben que lo único que tienen que hacer es pegar Otra cosa no tienen que hacer Está claro, porque no tiene manera Yo por suerte nunca enfrenté a Messi Pero que se me hubiese complicado, sí Porque la verdad es que las cosas que hace no lo puedes ver ¿Qué haces? Te acercás Lo esperás de lejos, no sabes qué hacer O directamente le pegas una patada Y algo tenés que hacer Y la solución que tiene es pegarle, porque si no lo pueden agarrar ¿Quién crees que está por encima? Diego o Leo Pero para encima de que es muy difícil elegir eso Es muy complicado Sí, porque son épocas diferentes donde los rivales son diferentes Hoy te marcan diferente Es muy complicado todo en ese sentido Las historias son diferentes Maradona se fue al Nápoles y no tenía la cantidad de jugadores que tiene el Barcelona Porque tenía el Barcelona, por ejemplo Es más llamativo y es diferente de lo que hacía el Diego Porque no tenía tanta gente de calidad como la tenía el Barça Claro Entonces cambia todo Es el hecho de no poder elegir a uno o a dos En fin, te quedás con los dos ¿Sabes lo que sería jugar con los dos en tu equipo? Una maravilla Increíble, vamos, no tenés que hacer más nada Ni alquero tenés que tener Gente para nadie Fernando, ¿quién fue el jugador más picante, más jodón con el que jugaste? Con el que estuviste Ese que decir Es que se me volvió loco No sé Es que me viene a la cabeza que jugaste con Ronaldinho Jugaste contra Raúl Jugaste contra... Y jugaste contra Icon Moriente Pero mira, con Ronaldinho Tengo una buenísima Jugábamos contra el Barça en Vigo Y la primera pelota que fue a agarrar Fui y le pegué de atrás Y se cae Y voy y lo levanto Y le digo Escuchame Me ofrecieron 500.000 pesetas para que te saques del campo Y me dijo Si me agarrás Y no lo fui a marcar más Porque me daba miedo Porque aparte se ve enojado Y cuando se enoja Este es muy bueno Aparte es fuerte Y es un jugador impresionante Y te hace pasar vergüenza Todos decían No, ni loco voy No fui a marcar más En todo el partido No, la dejé No, me hace pasar vergüenza Este no va a lo que Ah, que jugaste ¿Y el Kun? Bueno, Al Kun yo lo encontré Cuando voy independiente Pero ya era difícil En el centramiento marcarlo ¿Te calentaste? Mira, de Messi Que yo te hablaba De pegarle todo eso Yo Al Kun Cuando jugamos centramiento contra Le decía Kun, andate para aquel lado Si no querés que te pegue Andate para aquel lado ¿En los entrenamientos? Claro, sí Porque el Kun en ese momento Era rapidísimo Estaba muy rápido Era el primer año Que llevaba El primero o segundo año Y estaba muy bien Y era muy difícil Marcarlo Entonces el entrenamiento Dicía Kun Andá para aquel lado Si no querés que te pegue Porque era sabido Que te iba a pegar Correrlo No iba a correr ¿Te tiró algún caño? No, no se le ocurría Yo sabía que conmigo No Que yo no quería Y que no Que yo sabía Que le iba a pegar Así que No me parecía Joder Buena gente Muy buena gente Aparte como un jugador Buena gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!